Para unas personas es muy fácil, para otras personas es terriblemente difícil, pero llegar a la cuarta, a la quinta, a la sexta década, manteniendo en perfectas condiciones mi boca, es un reto. ¿Cómo hacerle para que todos pudiéramos llegar, todas pudiéramos llegar con nuestra dentadura, con nuestras piezas completas, lo mejor posible? Bueno, pues la voz de los expertos siempre es indispensable para respondernos. El doctor, médico, odontólogo, especialista en prótesis, Alfredo Sácar, está con nosotros. Para respondernos, compártenos los secretos, por favor, Alfredo. ¿Cómo hacerle para llegar lo mejor, bueno, lo menos dañados posible? Si no lo mejor, lo menos dañados. Sí, entiendo perfecto la idea y es algo que hablo con los pacientes todos los días. ¿Cuándo hay que llevar al niño al dentista por primera vez? Cuando le sale su primer diente. Hay gente que tiene niños de 9, 10, 12, 15 años y no han pisado un dentista. Sí, sí, sí. Pues la prevención es lo más importante en el tema de la odontología porque además es muy barata la prevención. Sale más barato que la corrección, ¿verdad? La restauración. Es muy cara y te dicen, es que es carísimo el dentista y todo. Yo no he oído a alguien que diga, oye, qué bien. Qué barato. Qué bárbaro. Qué económico. Sí, sí, sí. Porque ni siquiera las clínicas que andan por ahí rondando, que todas esas clínicas están administradas por gente financiera. Por las que son como en serie, ¿verdad? Ajá, ajá. Y quien pasa por ahí son los alumnos, los alumnos, los alumnos. Entonces cuando te hacen algo y tú vas a buscar que te resuelvan un poquito algo, pues ese alumno ya está en otro lado. Y te entra otro alumno. Bueno, de eso hablamos otra vez. En otro momento. Sin embargo, te digo, la prevención es bien importante. Tenemos algo que se llama bacteria, que es una bacteria que crece exponencialmente cada seis horas. ¿En mi boca? ¿En nuestras bocas de todos? De todos. ¿Cada seis horas? Cada seis horas exponencialmente se multiplica. Con esto quiero decir que es una agresión permanente. Que si tú no quitas esa placa, esa bacteria, pues definitivamente estás tentado a tener un problema grave porque esta enfermedad que se llama periodontitis. Ok, esa es la que te iba a preguntar. Que es muy agresiva, es muy silenciosa. Entonces cuando vienes a ver, ya los dientes te están moviendo. ¿Pero qué te pasa con la periodontitis? ¿Qué es lo que te sucede? Inclaman las encías, la gente dice, es que me estoy cepillando muy fuerte, me dejo de cepillar y es al contrario. Es la bacteria que está lastimando a la encía y el hueso se va para abajo. Entonces esa es la segunda parte del tema. Porque antes de los 30, por ahí, hasta los chiquitines, lo que padecen más es caries dental. ¿Y eso qué es? También otro animalito. Otra bacteria. Lo que hace es que con el ácido que existe en la boca y la bacteria, se comen al diente, es la caries, las muelas picadas. Los agujeros, las muelas picadas. Las muelas picadas, ¿no? Entonces, si no logramos nosotros, a los chavitos, a los niños, desde chiquitos, implementar una técnica y hacerles un hábito de que se deben de lavar los dientes tres veces al día, de que la mamá no debe de ponerle la mamila en la boca al niño cuando se va a dormir. Es una irresponsabilidad grave de los papás. Que puede comer dulces los que quiera, pero que se limpie inmediatamente después de comer dulces. ¿Así acabandito de tomarlo? Si quiere comerse un kilo de chocolates a las cuatro, otro a las cinco, otro a las seis y otro a las siete. Otro problema. Es su problema, pero lávense los dientes después de la ingesta. ¿Qué es eso? ¿El azúcar que contiene? El azúcar, claro. Esa azúcar sí es muy dañina. Esa azúcar es muy grave. Es muy, 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 muy grave. ¿Y qué niño no le gusta un chocolate? Pero fíjate, son chocolates, dulces, refrescos, postres, un montón de cosas, hasta el pan de dulce. Aciduladas, bebidas aciduladas, todo. Pero hace el hábito de inmediato lavarte los dientes. Los dientes, ok. Y eso les va a ayudar impresionantemente. ¿Te daña más el azúcar que, por ejemplo, la sal, la carne, el alcohol, el tabaco? Sí, 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 definitivamente. El dulce es... Feroz, destrucción. Ah, es destructivo. ¿Qué te hace? ¿Por qué si es tan dulce? ¿Me hace tanto daño? Sí, por supuesto. Lo que sucede es que se forman elementos ácidos. Ok. Que es lo que destruye el esmalte. ¿Un ácido? Un ácido. Entonces, destruye el esmalte, después destruye la dentina y de ahí la caries, ¿no? Se sigue la caries. Entonces, en concreto, ahora resumen ejecutivo de qué hay que hacer con los dientes. Por favor, ajá. Es cuidar la ingesta, que si la ingesta es seguida, laven seguido los dientes también. Ajá. Que no den el biberón a los niños. Se llama síndrome de biberón, se llamaba, y ahora es caries de la etapa infantil. Entonces, el nombre que le cambian o no le cambian es lo de menos, lo que pasa es esto, ¿no? Después cambias a terminar la prepa, a hacer tu carrera y tu primera chamba, etcétera, etcétera. Y empezamos entonces a tener angustias, a rechinar los dientes, a que te duela todo el cuello. Ya caries no es el tema, porque ya la bacteria con la edad cambia de situación. ¿Qué pasa con la bacteria? Ya no me va a afectar la... Ya no te afecta tanto a lo mejor el tema de lo dulce, sino ahora te afecta otra bacteria que ataca el hueso y la encía. Y entonces, cuando atacas el hueso y la encía, empieza a bajar, a bajar, a bajar, eso se llama enfermedad periodontal. Y esos bichos, ¿les gusta lo húmedo, lo oscuro, lo calientito? Nuestra boca, sin duda. Entonces, es el surco donde viven esos animalitos, es lo ideal para destruir. Y esta es una enfermedad que es progresiva, es silenciosa. Entonces, tú vas con el dentista y te limpia lo blanco, los dientes, pero nunca se mete adentro de la encía y el hueso para ver cómo está. Y ahí llegan pacientes y dicen, bueno, yo tengo 40 años de ir con mi dentista y nada más me limpia y me limpia y me limpia y es lo único que he ido. Pero le limpia lo blanco, no la cortina que es la encía. Exacto. Y entre la cortina y lo blanco, pues puede haber 7, 8, 10, 15 milímetros y hay un zoológico. Buena limpieza, o sea, hábitos de limpieza en situaciones específicas. La limpieza profesional que limpie mi encía. Claro. Y la otra, ¿cuál sería? Pues la otra, que la parte del especialista con, que tiene que ver con el hueso y la encía, sea muy importante en nuestras prácticas. Porque la gente no cree mucho en eso y cree que una limpieza es suficiente para resolver. Y no, hay que estar al pendiente de lo que hay abajo de la encía. ¿Un cepillo es importante? Un cepillo hay que tirarlo una vez al mes. Sí, eso me queda claro, doctor. Lo repites, lo dices siempre que puedes. Yo siempre que me invitan a cenar a alguna casa o algún amigo o alguna cosa y entras al baño, lo primero que me fijo son los cepillos. Y los cepillos, en la gran mayoría, están así. Entonces dices, bueno, este amigo no limpia, no tira su cepillo cada mes. Pierde la memoria en las cerdas y entonces no está haciendo nada. Ok. ¿Los enjuagues bucales sirven? Algunos sí, algunos no. No. Entonces tenemos que buscar un enjuague sin alcohol. Sin alcohol. Tenemos que buscar un enjuague que sepa agradable, que tenga flúor, que tenga todas esas sustancias que hacen que la bacteria no se pegue al diente, etc. Algo que es imprescindible es el hilo dental, que el hilo dental no lo usa el 101% de la población. Ajá. Ok, si quieres agarrar un mentidoso tú nada más, pon un paciente y dile, oye, ¿te hilos, verdad? Sí. A veces. ¿Cuántas veces a la semana? Una o dos, pero uso unos palillitos que venden en Estados Unidos. Ah, sí. Son buenísimos. A ver, eso no sirve. Ajá, ajá. Hilo dental el que ponemos y... Ajá. O sea, si yo pudiera concluir con el tema del hilo y el cepillo, es más que suficiente. La pasta es un valor agregado, el enjuague es un valor agregado. Ok. Es un valor agregado que tiene ciertas beneficios. Protección, sí. Sin embargo, una gente que viva con un cepillo y con un hilo va a tener dientes el resto de su vida. Y de eso se trata, mi querido Alfredo, muchísimas, muchísimas gracias. De eso se trata de que lleguemos con lo mejor posible nuestra dentadura. No nos lo dijo Alfredo, pero usted de seguro ya lo sabe, la excelente digestión empieza precisamente en nuestros labios. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Le agradezco al doctor Alfredo sacar su presencia y a usted, como siempre, la invitación para reencontrarnos pronto. Gracias. Gracias.